Hola, desde el Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia, te invitamos para que hagas un alto en el camino. En el día de hoy, pide por tu paz interior. Santo Padre, que sea la serenidad de tu presencia en mis días, así como calmaste la tempestad de las aguas. Calma hoy mi corazón, llénalo de paz y de la serenidad de tu presencia. Lléname de amor, gozo, paz y tranquilidad. Te lo pido en tu santo nombre. Amén.